Y para vivir la vida simple, simplemente hay que tener la información porque como siempre le digo, información es poder. Y por eso hemos invitado a mi querido amigo el Dr. Abraham Wagner. ¿Cómo tú estás? Excelente. Cirujano podiatra que no le gusta hablar de cirugía. Así es. Me encanta eso. ¿Y por qué? Bueno, más y más nos estamos enfocando en lo que es la prevención de los problemas. ¿Para qué esperar? ¿Para que exista un problema? Nos estamos, últimamente nos estamos enfocando mucho en lo que es la prevención de los problemas de los miembros interiores. Y las soluciones sin tener que acudir a la cirugía, que es lo que más me gusta y quiero compartir con mis televidentes. Un dolor que es, podríamos decir, insoportable. Insoportable. Porque está en la base nuestra, que son nuestros pies. Eso es así. Y en el talón, que tenemos que apoyarlo todos los días, en todo momento, para poder vivir. Los pacientes, la gente no se dan cuenta de que nosotros usamos los miembros inferiores, obviamente, todos los días. Y desafortunadamente, lo que es el dolor del talón, que puede, de verdad que yo diría, de por lo menos de 5 a 10 personas a un punto de su vida, van a experimentar y tener ese dolor. Doctor, ¿y por qué? ¿Cuáles son las causas que pueden ocasionarnos, tanto a los hombres como a las mujeres, el dolor en el talón? Eso puede ser trauma, golpes, o sea, el tipo de calzado, el tipo de ocupación, del tipo de trabajo. Estar mucho tiempo de pie. De pie. Pero hay muchas razones. ¿Esos tacones que estamos viendo? Definitivamente. De vuelta, el tipo de calzado, los zapatos punto agudos, que también puede causar, o sea... Y da esa sensación de dolor, de quemazón... Sí, lo que la gente, muchos de los pacientes, lo que ellos se quejan es lo que es el dolor cuando se despiertan por la mañana, afincan ese pie. Y tienen ese... Es un dolor sumamente agudo. Que te deja así, como sordo. Es un dolor que te deja sin palabras. Así mismito es. Y durante el día se mejora. Lo que es el... De vuelta, el dolor del talón es un término bien... Bastante grande, ¿no? ¿Y dónde es que duele? A ver. Bueno, el dolor del talón, usualmente, se puede causar, yo diría por lo menos el 85% de los pacientes, es debido a lo que los latinos le llaman el espolón. Que de verdad es una inflamación del ligamento más largo del pie. Lo que le llaman la facitis plantar. Y si vemos aquí en este... En la maqueta del pie que ha traído. Exactamente. Tenemos un ligamento muy importante en la planta del pie. Y en esta parte del talón es donde se inflama. Ajá. No solamente aquí, pero también tenemos el tendón más largo de los miembros inferiores, que es el tendón de Aquiles. El famosísimo tendón de Aquiles. Sumamente famoso. Y hay muchas personas que sufren de la tendonitis del tendón de Aquiles. Ajá. Y eso puede causar también, igual que lo que es el espolón, también puede causar una gran cantidad de molestia. Y dependiendo si es un caso agudo o un caso crónico, eso es lo que nos ayuda a determinar tratamientos conservativos, que es lo que estamos aquí para hablar de hoy. ¿A quién me has traído esta bota? O sea, ¿esta bota en qué momento se indica y cuál es su función? Esta bota funciona de vuelta para lo que es la facitis plantar, la inflamación del ligamento más largo del pie, y también para la tendonitis del tendón de Aquiles. Y esta bota se usa de noche, para dormir, se puede usar para dormir, o para usar para varias horas. Y lo que hace esa bota es mantener el ligamento estirado. Porque el estiramiento alivia el dolor. Exactamente. Esa molestia que los pacientes se experimentan, o sea, cuando se despiertan y afincan el pie, ese es el propósito de la bota, para aliviar eso. O sea, que puedes usarla inmediatamente que llegues a la casa del trabajo, o cuando estés en la casa sin hacer nada, si no vas a salir, en el tiempo que estás en la casa puedes usarlo, y también para dormir. Muy buen tratamiento, definitivamente que sí. Muy buen tratamiento.